Nos encontramos con el doctor Alberto Badilla Montenegro. Ha sido ministro de Educación, es ex ministro de Educación, en el tiempo del gobierno de Fujimori, el primer gobierno, ¿no? Primer gobierno. Y queremos tratar el tema de la municipalización de la educación. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo va? Mire, la municipalización, hay gente que está a favor, gente que está en contra, pero hace muchos años había, había colegios municipales, en Miraflores había uno, colegio municipal justamente, y no sé, ahora creo que se ha convertido en nido, una cosa así, en vez de crecer se ha ido reduciendo, pero usted encuentra bien... Mire, el problema educativo involucra no solo la parte de instrucción, en cuyo caso las autoridades estatales a diferentes niveles tienen una responsabilidad muy grande, pero involucra también la parte familiar. ¿Por qué? Porque la instrucción sola es insuficiente para formar, como debidamente, a un niño, a un joven. La parte segunda, la parte familiar, tiene que darse, como su nombre lo dice, la parte educativa tiene que darse vinculada a la familia. Cuando yo fui ministro en el año 1992, presentamos un proyecto integral que comprendía tres asuntos diferentes. En primer lugar, era darle más influencia a la comunidad en la gestión educativa. La segunda parte era establecer un sistema de premios para los mejores colegios. Y la tercera parte es cambiar el sistema de apoyo que hace el Estado para con los colegios y reemplazarlo por un sistema en el cual, cuanto mejor fuera el colegio, mejor, más iba a ser lo que recibía del Estado. Déjenme plantear una orden. El primero, fueron tres decretos supremos que salieron en diciembre del 92. El primer decreto lo que establecía es la creación de unos consejos comunales de educación. Lo que se ha hecho en este gobierno, y yo quiero rendir un homenaje por el esfuerzo que lo ha hecho y lo bien que se ha manejado una persona a quien no conozco, que es el ministro Chang. El ministro Chang ha logrado establecer una serie de reformas y una de ellas es la capacitación. Pero nosotros estamos hablando de capacitación y no sabemos capacitación en qué. Porque lo que se ha hecho es que se ha desconcentrado el Ministerio de Educación. Entonces, lo que antes habían X mil funcionarios, ahora hay mucho más. Porque en una enorme cantidad de municipalidades se ha creado este proyecto de municipalización en el cual, lo que yo le decía a usted antes, que es que la comunidad participe, no se da. Sino simplemente son los mismos empleados que antes estaban en Lima, ahora están en Miraflores. Entonces, en ese sentido, la participación de la comunidad en el proceso educativo queda en cero. Lo cual es lamentable, porque en este momento se pudo haber dado una cosa mucho más interesante. No sé qué, si no vamos a discutir las razones. Entonces, si nosotros lográramos que en la promoción de la educación de un distrito pudieran participar los líderes de la comunidad, pudieran participar no solo los empleados del sector de educación, sino el párroco, las comunidades religiosas y no solo la iglesia católica, sino en aquellas circunscripciones en las cuales hayan otras comunidades religiosas de importancia que también hagan su aporte. Entonces, que pueda participar la Cámara de Comercio. En este momento estoy viendo que la Municipalidad de Miraflores está sacando a concurso tres cargos diferentes de cierta importancia. Pero si eso se hubiera organizado a tiempo con la Cámara de Comercio de Miraflores, entonces se hubieran podido perfilar qué cosa es lo que se quiere y cómo es que se logra. Bien, ese es un punto. El segundo punto era reemplazar lo que el Estado da a los colegios. Hoy el Estado no da una cantidad global, sino en su presupuesto figura. 1.100 soles para sueldo de fulano, 1.500 para su tablo, no sé cuánto, por consejo. Dirigado, dirigado. Así es. Pero si el Estado pudiera decir, por cada alumno que tiene usted, yo le voy a dar 200 soles mensuales, entonces los colegios se esmerarían en tener un número mayor de alumnos. Y al tener un número mayor de alumnos, para tener ese número mayor de alumnos, tendrían los colegios que mejorar. Hoy los colegios como tales no sienten ninguna razón para mejorar. Porque si mejoren o empeoren, todo va a continuar igual. Así es. Entonces, lo único que hemos hecho es que hemos reproducido la burocracia en otro sistema. Y el tercero, nosotros, si el Estado quiere que la educación estatal mejore, hay que establecer incentivos para los profesores que no sean únicamente el sueldo. Los sueldos han sido realmente miserables. Pero no nos olvidemos que cuando yo asumí el Ministerio de Educación, el mes de marzo de 1993 fue el primer mes en cinco años en que la inflación no llegó a dos números. O sea, logramos bajar a nueve punto algo. Fue el primer mes en dos años. Dos dígitos. Así es. Entonces, a base de eso, no había forma de beneficiar a los profesores, pero sí se hizo una cosa en la cual siempre andan muy quejosos los parlamentarios. Se estableció una bonificación de 25% sobre el sueldo bruto para profesores rurales y de frontera. Entonces, nos costó un trabajo inmenso porque no creíamos realmente que habían del orden de veintitantos mil colegios en los centros rurales y de frontera. Entonces, ya a todos esos profesores se les aumentó. Luego, pasaron los años y ya en este siglo, esa bonificación se incluyó y qué sé yo, y se perdió. Se perdió. Pero lo que debía haber es un aliciente para que el profesor rural gane inclusive más. Un bono para el profesor rural y otro para el de frontera. Lo conversamos eso con el ministro Boloña y Carlos Boloña me dijo, porque yo lo que le pedí es fondos para que se construyera su casa. Y me dijo, no, porque administrar eso es muchísimo más complicado. Pero tú me has pedido 25%, te doy 30%. O sea, compensamos una cosa por otra y se dio un aumento de una magnitud hasta entonces insospechada. Jamás se había dado una cosa igual. Entonces, los profesores rurales y de frontera y los directores de todo el Perú recibieron un aumento importante. No se podía dar para todos. Tan simple como eso, no había dinero. Entonces, como le digo, son las tres cosas de las cuales estaba fomentado esto, armado este esquema. Uno, la participación de la comunidad. Dos, que el profesor, que cada colegio recibiera recursos para que ellos mismos se los administraran. ¿Ya? Y la tercera es el beneficio para los profesores. Muy bien. Debe ser así. Y yo estoy de acuerdo con usted. El profesor rural y el profesor de frontera debe tener un bono, debe tener un aliciente. Porque se da el caso de, mire, en Madre de Dios, hay un profesor para todo primaria. Enseñan quinto, cuarto, tercero de primaria y todos juntos. No, eso se llaman las escuelas unidocentes, en que los profesores pueden enseñar hasta tres años consecutivos, pero siempre con ayuda de la comunidad. Y eso hay mucho en las zonas apartadas. En que los líderes comunales o las señoras, ya, o un profesor y un ayudante pueden manejar esto. Pero esa es la excepción, debería ser, ¿no? Pero hay veintitantos mil colegios de ese tipo. Claro, entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la dificultad que el territorio peruano no es plano. No es uniforme. Claro, yo, para reunir alumnos, no es fácil reunir alumnos. Mire usted, en el año 92, 93, se quiso reunir a todos los alumnos que estaban alrededor del ángulo, del triángulo, del punto de intersección de Colombia, Ecuador y Perú. Ya. Ya eso me he olvidado. ¿Caballacocha? En Caballacocha, no, Caballacocha está por el otro lado, no me acuerdo cómo se llama. Era la punta, mamá, mamá. Así es. Entonces, se quiso... Niña Pari y Samafo. No, niña Pari, sí, pero... Sí, también. Esto se llama... En Bolivia, Perú y Brasil. Caballaco. Ah, Caballaco. Caballaco, ya. Entonces, se puso... Fue una cosa, digamos, de propaganda, pero no hay ningún inconveniente. Entonces, se puso al ejército, marina, aviación y policía a que buscara todos los niños que podían recibir en ese punto apartado, ya, que pudieran recibir uniformes, libros, etcétera. No me acuerdo exactamente qué se les daba. Y solo se pudo reunir a 80 niños. Entonces, cuando hablamos nosotros de la educación en Caballaco, 80 niños buscados así, con todo este equipo. Sacados del monte. Sacados del monte. Entonces, ya, eso significa, pues, que hay cuatro en cuarto de primaria. Claro. Y seis en quinto. Y entonces, no se puede hacer una cosa así. Y ahí sí es donde funciona la escuela unidocente. Unidocente, ¿no? Sí, claro, porque... Pero ese es un caso ya, digamos, glorioso. Un caso que, última hora, ¿no? Claro, pero, mire, yo también estuve en el Putumayo, en el río Putumayo, en un punto que se llama Estrecho. Ajá. Estrecho queda de Iquitos, exactamente al norte. La parte más angosta, incluso, creo que... No, 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 de Iquitos al norte. Ya. Imagínese una raya recta al norte, en el río Putumayo. En Estrecho tienen un colegio local para 800 alumnos. ¿800? Por supuesto no hay 800 alumnos. No hay, claro. Pero a lo que voy es que los alumnos que necesitan comprar lápices, cuadernos, qué sé yo, qué hacen, agarran el peque-peque, cruzan el brazo del río, llegan a Colombia y compran sus cuadernos con el mapa de Colombia. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cuál era el otro camino para llegar a Estrecho, desde Iquitos? Desde Iquitos solo había dos caminos. Uno en hidroavión, en hidroavión, que tomaba 45 minutos. Y que había un par de veces por semana, si es que había tanto. Sí. Y el otro era bajando el Amazonas y subiendo el Putumayo, que eran 40 días. Ya, ya. Entonces, ¿qué hace el chico? Cruza pues el río y compra su cuaderno. Entonces, todo este tipo de cosas son muy fáciles de decir desde un escritorio de Lima. Para mí ese viaje fue muy revelador, haber estado ahí, haber estado, por ejemplo, repartiendo calzado en la zona rural de Tacna, ya, donde aparecían gente que, profesores que nunca había, hacía meses que no salían de su pueblito, ¿no? Una cosa así. Sí. Entonces, todo eso hay que verlo pisando. Ahora, en Estrecho, creo que el tipo de Belaúnde se llamó, se organizó para construir una carretera atravesando el Putumayo, la parte más angosta, ahí al otro lado, ¿no? No, no, no. A lo de eso, ¿no? Estrecho queda a la mitad entre Brasil y Ecuador. Ajá. O sea, no hay otra forma de llegar, como le digo, que o en hidroavión, porque no hay campo de aterrizaje, que va a haber, ya, o bajando el río y subir, remontando el Putumayo. Ya. Entonces... Pero hay una zona, cerca de Iquitos, creo, que se puede ir, porque para el Putumayo es una tragedia, hay que irse hasta la Amazonas, pues, para regresar, ¿no? Claro. En barco. Pero, a mí, estamos diciendo que no se ha llegado hasta ahora terminar esa carretera. No, si no, se puede hacer por la forma en que llueve. Sí. La forma en que llueve. En el periódico de hoy o de ayer, veo que la provincia de Condorcanqui ha sido arrasada por las lluvias. Eso es donde está la cordillera del Cóndor. Sí. Ya, entonces, ¿cuánta gente vive dentro de la zona de la cordillera del Cóndor? Sí. Nadie quiere decir, pero calcula que son 80 personas. Sí. Entonces, son zonas donde la naturaleza es tan hostil que, mientras no se encuentre oro o petróleo, no van a encontrar más gente. Nadie va a ir para ir. Así es. Claro. A lo contrario, lo de ahí van a salir. Así es, así es, así es. Claro. Muy bien, mi querido señor. ¿Te sabe qué problema que tenemos acá? Es el tiempo. Es terrible. Yo por eso le preguntaba. El peor enemigo. ¿Cuánto tiempo me da usted? Muy bien. Y esto de la municipalización, ¿no ha caminado en este gobierno, no? ¿Ha sido una idea que se quedó ahí? No, es una idea, pero que, hecha hasta donde se ha hecho, yo personalmente, y no quiero entrar en polémicas, creo que no ha servido para nada. Claro, claro. Porque así como en Miraflores se buscó una persona idónea, y ahora creo que ha sido reemplazado por otra persona igualmente idónea, esto pues, no todos los distritos tienen los recursos para poder pagar a gente idónea. No es emblemático, Miraflores, Miraflores, es una excepción. Así es, es una excepción, así es, es una excepción. Muy bien, doctor Alberto, estamos contentos de tenerlo acá y haber conversado con usted, y ya sabe, queda ese ofrecimiento sobre cuando sale a su libro, presentarlo y hablar de él. Y el otro, no se olvide, y yo lo voy a hacer recordar, porque me interesa. Muchas gracias por haber venido, ha encantado. Mucho gusto verlo. Gracias.